Yo llego no solo. No, pero que a ellos también tiene... No, pero que a ellos también... 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 No, pero que a ellos... No, pero que a ellos... No, pero que a ellos también... No, pero que a ellos también... No, pero que a ellos... 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 Oh, eh, oh, eh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh. Quiero concluir mis temas sin agradecerte a esas personas que de mí siempre están pendientes. Yo sé que a veces no valoro las cosas que hacen por nosotros y aprovecho este momento para contar todo lo que siento. Para mi padre por nuestra estación se la queremos y dedicar. Por todo lo que han hecho por mí agradecido siempre voy a estar por darme todo, por darme la vida, por estar junto a mí. Por ti me subí aquí arriba para cantar lo que siento por ti. Desde el corazón un beso de mando Yo te quiero un montón. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado, desearles suerte a las candidatas reinas que ganen la mejor, que se diviertan y nos despedimos con nuestra despedida y a todos a disfrutar del carnaval. ¡Arriba sagrada! Iván, merengue, merengue, merengue. Se acaba mi actuación, esto va terminando, esto va terminando, esto va terminando y a mí a mí a mí a mí yo me pierdo, la quiero ver bailando, la quiero ver bailando, la quiero ver bailando, que sí, que sí, te quiero ver bailando, disfrútalo conmigo con mis dos humanos, que sí, que sí, que ya no te lo vienes, con intoxicaditos todo es diferente. Que sí, que sí, que sí, que sí, las manos bien arriba y baila con nosotros nuestra despedida. ¡Oh, oh, oh, bien, jeje, oh, oh! Como un dos y caliente. ¡Ale usted, de la mano, la mano! ¡Oh, oh, oh, bien, jeje, oh, oh! ¡Aquanto de diversión, vamos a disfrutar! ¡Hasta bailar con mi puta, que soy carnaval! ¡Vamos moviendo caderas, que soy carnaval! ¡Vamos las manos arriba, que soy carnaval! ¡Ale usted, de la mano, arriba, que soy carnaval! ¡Oh, oh, oh, bien, jeje, oh, oh! Como un dos y caliente. ¡Oh, oh, oh, bien, jeje, oh, oh! ¡Ale usted, de la diversión, vamos a disfrutar! ¡Oh, oh, oh, bien, jeje, oh, oh! Como un dos y caliente, me tengo que marchar. ¡Oh, oh, 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 bien, jeje, oh, oh! Tú estás, tú estás despedida y a mí nunca te vas. ¡Me voy! ¡Adiós! 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 Gracias. Gracias. Gracias.